BASTANDO BOTONES, DJ CAMILLANDO 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 Joramos amor eterno Y dominar las cosas Lloraré alargamente Mientras tú te esperas Sufre, sufre corazón Este amor me hace mayor Y ahora llora el corazón Este amor no volverá ¿Y dónde están los varones? ¿Varones que saben tomar? ¡Descape la cervecita! ¡Descape! ¡Descape! ¡Britemos! ¡Así! ¡Eh! 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 ¡Goza la gente San Roque! ¡La gente de Ilumán! ¡Con mucho sabor! ¡Rico! ¡Macha esa! ¡Tómate una cerveza! ¡Ok! ¡Vamos subiendo las piezas de... ¡Epa la DJ! ¿Y qué viene ahora? ¡Mantadito! 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 ¡A dónde está la bombita pasaleire! ¡Y presentando! ¡Nuestros éxitos musicales! ¡Somos! ¡La Bacanísima! ¡Orquesta! ¡Ya esta! ¡Buenísimo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡FHD Record! ¡Estudio de grabación! ¡Ey DJ! ¡Para qué más! ¡Para qué más! ¡Durísimo! Héctor Carlos ama... ¡원이! ¡Ponle sabor! ¡Epa la DJ! ¡Epa la DJ! ¡En busca de otro amanecer! Y mañana mañana iré, en busca de otro amanecer Para cuando el sol brillea, en otro lado ahí estaré Para cuando el sol brillea, en otro lado ahí estaré Un pañuelito llevaré, para juntitos partiría Un pañuelito llevaré, para juntitos partiría Un pañuelito tú serás, mi fiel amigo, mi guardián Un pañuelito tú serás, mi fiel amigo, mi guardián Para mis amigos, de cercanos de Cotacachi Escúchalo, Michael Cajas y toda su familia Como bailamos en sus fiestas Con alegría, con alegría Y alzando la copita, venga Báilalo, báilalo Porque esto se va de amanecida Y mañana mañana iré, en busca de otro amanecer Y mañana mañana iré, en busca de otro amanecer Para cuando el sol brillea, en otro lado ahí estaré Para cuando el sol brillea, en otro lado ahí estaré Un pañuelito llevaré, para juntitos partiría Un pañuelito llevaré, para juntitos partiría Un pañuelito tú serás, mi fiel amigo, mi guardián Un pañuelito tú serás, mi fiel amigo, mi guardián Porque seguimos imponiendo éxitos Para ti Y para quien, 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 quien Para ti también DJ Omega ¿Por qué está? ¡Buenísimo! ¡Baja esta! ¡Baja esta! Porque llores, mi vida Siento que sigo soltera, mi vida Porque sufres, porque llores, mi vida Viendo que sigo soltera, mi vida Tú casado, yo soltera, mi vida Así ha sido el destino, mi vida Tú casado, yo soltera, mi vida Así ha sido el destino, mi vida Alza la mano, alza la mano, alza la mano ¡Arriba! Wasapea, wasapea, mi vida Si tú quieres conquistarme, mi vida Wasapea, wasapea, mi vida Si tú quieres conquistarme, mi vida En un mensaje me dices, mi vida Que mueres por conocerme, mi vida En un mensaje me dices, mi vida Que mueres por conocerme, mi vida Y toma, y toma Tómate lleno, tómate lleno La gente linda de Agato ¡Compañía! Una vueltita, otra vueltita Alzando la mano, alzando la mano Ven bailemos o saltemos, huambrito Que no nos vea, mi querido huambrito Ven bailemos o saltemos, huambrito Que no nos vea, mi querido huambrito Cuando quieras escribirme, huambrito No me escribas por las noches, huambrito Sigue nomás, sigue nomás Sigue buena, sigue gozando ¡Va, ya está! Porque lloras mi vida Viviendo que sigo soltera, mi vida Porque sufres, porque lloras, mi vida Viendo que sigo soltera, mi vida Tú casado, yo soltera, mi vida Así ha sido el destino, mi vida Tú casado, yo soltera, mi vida Así ha sido el destino, mi vida Para Segundito Situania, Marijita Díaz, mis padres queridos ¡Vaya esa! ¡Y tomándolas de resta! ¡Buenísimo! ¡Vamos a bailar! ¡Épale, DJ! ¡Al su manito, al su manito! ¿Y dónde son los novios? El Star Miss ¡Sí, sí, la familia Cortés! ¡Dónde está la familia Cortés! ¡Haz la familia, familia Cortés! ¡Cosando cerveza yo me voy a hacer! En tus oídos ¡El Star Miss! ¡Cosando cerveza yo me embolecé! ¡Y así tomadita te entregué mi amor! ¡Esa cervecita es que me la tomé! ¡Fuego desculpable que no es lo querer! ¡Con esas cervecitas que me la tomé! ¡Fuego desculpable que no es lo querer! ¡Sí, sí, sí! Y la familia Cortés, ¿cuál está la familia Cortés? La familia Males Y la señorita A tu mamacita le voy a rogar En tus oídos El Star Miss A tu mamacita le voy a rogar Que me desiguito para mí no va Mañana ha pasado yo me voy de aquí El recargo adicto yo lo dejaré Mañana ha pasado yo me voy de aquí Pero el recargo adicto yo lo dejaré Aplastando botones DJ creando DJ creando Venga, hoy es buenísimo Venga, hoy es buenísimo Venga, hoy es buenísimo Venga, hoy es buenísimo La musicita nacional El recargo adicto yo lo dejaré ¡Suscríbete! 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 Pasa las seis y un poquititititito más Ya son las siete, ya son las siete Y el minuto caso Digo mentido, digo mentido Eso, eso, eso A la familia Males ¿Y dónde está la familia Males de Yambiro? ¡Vámonos, vámonos, 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 Arca Cucca! ¿Dónde está la Arca Cucca? ¡La familia Huarxaquí! ¿Por qué te vas? Por eso estoy llorando Sé que no volverás Solo hoy que sea así me vas dejando Malvada mujer No me quisiste Por eso me traicionaste Te burlas de mí Y me brinqué Y me querías que hice más Que me pagaste así ¡Y que vivan los novios! ¡Viva! ¡Viva! ¿Dónde están las familias Males? ¡Dale, familia Males! ¡Dale, familia Males! ¡De Yambiro! ¿Dónde están los solteros de Yambiro? ¿Dónde están los padrinos? ¡Dónde están los padrinos! ¡Gira vueltita! ¡Gira vueltita! ¡Gira vueltita! ¿Qué pasó esos tragos? ¿Dónde está el bartender? ¡Se ha chumado! ¡Yes! ¡Ya no hay! ¡Vean! ¡Sí hay! ¡Ahora sí a dólar el vaso! ¡La ayudante está allá! ¡Por eso no se alcanza! ¡Sí o no! ¡A dólar el vaso! ¡Ahora sí! ¡Ahí está la ayudante! ¿Por qué te vas? ¡Por eso estoy llorando! ¡Sé que no volverás! ¡Solo hiciste así! ¡Me vas dejando! ¡Malvada mujer! ¡No me quisiste por eso me traicionaste! ¡Te burlas de mí! ¡Dime por qué! ¡Dime que lo que hice mal! ¡Que me pagaste así! ¡Para la vida! ¡Dime que lo fue saliente! ¡Dime que lo tengo saliente! ¡Baja esa! ¡Buenísimo! ¡Máppareja! ¡Mueva, mueva, mueva! ¡Cintura! 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 ¡Cadera! 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 Y el novio, saltando, 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 saltando Dale, novio, dale, 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 dale Y para el cuñado, dale Para el cuñado de los cerratales Bienvenido Dale La familia en mi cuasi Vamos bailando, vamos bailando, vamos bailando Y esa bandita, esa bandita Que bonito que veía la parejita, ¿no? Así fuera para cocinar el arroz de Chopelosta para jugar fútbol Marichinas, Marichinas Ay sí, la tuya debe ser así La prima La verdad duele, carajo Eso se baila con Rui Allá para Germán ¿Dónde está Germán? Anita Lucía ¿Dónde está la familia Males? Arriba, 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 arriba DJ cantando Mega Y ahora sí Vamos a bailarlo Carajo Carajo Orquesta Saltando, 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 saltando Saltando, 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 saltando Todas las personas que te ganan hasta la buena Vamos bailando, 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 bailando Bailando, bailando, bailando Eso es lo que te lo solo Lo bailamos La otra de Madrid Sí Ronda puestita, ronda puestita Ronda puestita, ronda puestita Super rinca rico Sí, sí, sí Sí Saltadito, bailadito, bonito Ricky forte en la discoteca, si uno Eso Como bailaba si en la discoteca se la sale Santa, bonita, saltando Santa, bonita, saltando Santa, bonita, saltando Santa, bonita, saltando Es pochuga, pata, pecea, beba Como se baila, como se baila, como se baila Rompe zapato, rompe zapato, rompe Y si se acaban los zapatos, mañana papachola devuelve zapatos nuevos Marcanay, no hay cordón, no hay zapato, no hay nada Ahí dale, 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 dale Abajó, 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 abajó Abajadita Sabe lo que tengo Chichón, vamos Así como al varita corda, vea Ya no me darán Yo sí dije Está pensado, pero yo te llamo Por el nombre del piano A ver, ¿dónde está la gente de Natabuela? La gente de Natabuela, ¿cómo baila? Sacude, 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 sacude 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 Perrea, 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 mami, perrea Perrea, 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 mami, perrea Perrea, 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 mami, perrea Eso, yo quiero ver ¿Dónde está Natabuela, Natabuela, Natabuela? ¿Puede ser la gente de Natabuela, por favor? El señor organizador Carlitos Díaz ¿Dónde está Carlitos Díaz? ¿Dónde está el señor? La fiesta grande, por favor Ahí estamos bailando, disfrutando, gozando a lo grande Con el señor Carlitos Díaz y señor Vamos gozando, gozando Baila y gusta con A Roma Orgesta Para mi pala Para mi pala Radicales Peñabista de Caracas ¿Cómo se baila? Chulia patita Chulia patita Chulia patita Chulia patita Chulia patita Para los medios de comunicación Muchas gracias por su apoyo Oiga DJ Súbele el volumen Y si Y si llega a 100 Sube, 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 sube Arriba, arriba Va bailando, 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 bailando Y así mamacita, así, 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 así Para de bailar a Jaimito Díaz A ver, Rosa, Jaimito Díaz Senta, 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 senta Y hace maldita, hace maldita, hace maldita mamita Un chuchuy Uy, 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 vean Pero sin caerse, sin caerse Parato, sin duro, carajo Y cuando se ve en Irruma Pontece la gente de Irruma Por eso Irruma, carajo Estamos bailando Juega esa ruiza, maldita Así bailamos Hoy Regi Marero Baila, Córdoba Dale, dale, dale Vamos, Flotabuela Barrio Dulce de Diciembre Las Flores Vázquez ¿Dónde está la Tola? A la gente de El Barrio La Cruz Vamos a bailarnos Los Jóvenes Cómo se baila, cómo se baila, cómo se baila Dos, 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 dos Haciendo, haciendo, postito, haciendo, postito A la familia Vamos de Quiranza Vamos a viajar A las hermanitas Ponte Fernandina Ikerobuse Anaí Eh, 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 eh Departe del nombre del bajo Ahí el saludo cordial para Saneo Ponte